El caso es una escuadra, son tres puntos El gran Dulón Carla y yo era el asunto Parecía todo normal cuando escuché la voz de mi novia gritar Partí a actuar, me abrí camino entre los hombros, piernas y rostros Casi refalé con los restos de la fiesta y cervezas vacías La gente reía y yo nada veía ¿Qué sucedía? Al fin de la vuelta, derecho al pasillo La segunda puerta abierta y un hombre crecido Estaba gritándole a mi novia Le había tocado el culo y toda la historia Dije, hey, ¿tú quién eres? Y él ni se mueve Dijo, ¿tú quién eres? ¿Qué defiendes hasta? Para mí la violencia era la única ruta Era grande y pálido, pero yo era más rápido Todo por querer tener con mi mujer algo casi Estás borracho, ¿y qué? Ahora vas a ver Lo siguiente fue, oh, ¿qué lo golpeé? Serio, el ebrio cayó al suelo Y no sé, a veces el enojo trae deseos de muertos ¿Qué pasa, güey? Cuéntame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se te mueve ande! ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Ahora ni te salgas! ¡Élá! ¡Élá, sí! ¡Gracias! El tema de la justicia no tiene fronteras. Si nos mueve a nosotros un objetivo común que es consolidar en nuestra región el Estado de Derecho, fortalecer la democracia, tenemos que ser inventivos, imaginativos en los mecanismos de cómo llegar a este objetivo. Si de pronto la visita conjunta de jóvenes profesionales de ambos países y el recorrer conjuntamente y tener experiencias comunes coadyuva a este fortalecimiento, bienvenido sea. A través de un tren que cruza todo un desierto, que cruza una cordillera, ¿cierto?, para unir a dos países con el mismo espíritu de reforma por la igualdad ante la ley, para absolutamente todos los ciudadanos. Vamos a viajar con este tren desde La Paz a Rica para dar un poco la bienvenida al código en la primera región de Chile, que recién, que justo ahora el 16 de diciembre va a entrar en vigencia el nuevo código allá. Entonces es un poco un acto de hermanamiento donde especialmente estudiantes bolivianos van a Chile para intercambiar experiencias, para hablar, para aprender mutuamente, digamos, de las experiencias con el nuevo proceso penal allá. 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 regiones australes de Chile. Para hacer de Chile una sociedad más transparente, más democrática, más justa, el acceso a la justicia tiene que ser independiente del bolsillo de cada chileno y de cada chilena. Todo chileno tiene derecho a la justicia. Gracias.